... precisamente lo que es, porque ellos mismos con sus propias manos construyeron sus casas precisamente ahí, en la tierra. Dejan su casa de hoy, solo por un momento, para a unos metros, enseñarnos el que ha sido su hogar toda la vida. Eulalio y Juliana tienen 71 años y como muchos vecinos de Villacañas en Toledo, hicieron su vida a cuatro metros bajo tierra. Son los famosos silos, casas subterráneas, excavadas a mano. Esto no lo venía hecho, no lo daban hecho, usted ve que hacerlo. Había que sacar mucha tierra y picar, 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 picar y picar, y luego sacar la tierra. Y luego en un cerro que teníamos ahí, pues estaba toda la tierra. Esto se hacía a mano. A mano, con un pico y un azaú. Era tradición que los novios antes de casarse compraran su terreno y ellos mismos cavaran el silo. Dice Juliana, que eso sí que era amor. Había que quedarse mucho, ¿no? Para estar trabajando y sacar tierra, sacar tierra. ¡Ay, hijo mío! Como ahora se quiera la gente, se quiera mucho. ¿Usted no ve ahora dos novios de hoy en día picando la tierra para hacerse un silo, ¿no? Dice, hijo mío, ahora no se quiera eso. Ahora yo, en una casa, cosa que va a otro hijo. Y yo me voy a otro hijo. Así luego vienen las trampitas. Eulalio. Ya voy para acá, hombre. Antes era ahí más bajito, ¿no? No, no, sí, pasó bien. Sí, no, pero yo casi me doy. Claro, vosotros no es muy grande. Aquí es donde teníais el borrico. Aquí comía el borrico, ahí. Ahí comía el borrico. Echábamos de comer la paja y se va. ¿Y lo tenéis aquí dentro de la casa con vosotros? ¿Ah, qué? Nosotros aquí, el borrico aquí y nosotros ahí. Vosotros la cocina y el borrico asomao. A ver. Viendo que he cocinado ahí. Claro. ¿Qué vas, eh? El silo era la casa de las familias más humildes. Mediados del siglo pasado, se contaban en villacañas hasta 1700 de estas viviendas, que ni tienen vigas, ni tejado, ni columnas, ni por supuesto luz. Hoy en día sí tenéis una lámpara, pero antes no teníais luz ninguna. Ninguna. La luz del día que Dios nos la envía. No teníamos más. Y nos movíais con ese candil. Y nos movíamos con este candil. Y no había otra. O con velas, incluso. O con velas, que también la tengo ahí. ¿Dónde tenéis la tele? No había tele ni arras. Así se hacían muchachos. Así se hacían los hijos, ¿no? Como estábamos que no había... Tele. No había tele ni arras. No había entretenimiento, ¿no? Sí. Uy, lo que hemos matado. Y que nada hay que pasar más. Cocinar aquí, todo un arte. Juliana recuerda cómo lo hacía al calor de la lumbre. ¿Cuántos guisos ha hecho usted aquí? Uy, ni se sabe. Ni se sabe. ¿Aquí lo hacía? Aquí, no salté. Otra vez se ponía a Puchero. Y... Y se lo ponía a Puchero para hacer... José, vecino del pueblo, no conoce otra vida que la del silo. ¿Qué tal, colega? Muy bien. Vamos a ir a echar unas garras. Una garrita. Quiero, pues ya. Vamos. Sacar la tierra a mano, día, otro... En las costillas. En las costillas a la calle. Hoy en día, dice uno, una casa cuesta un riñón. En aquel entonces también, pero de verdad. Adiós. Y trabajo harta. Viña del campo por la noche a pichar al silo. En Villacañas, vivir arropado por la tierra era habitual. También lo era usar como baño estos corrales. Museo Etnológico del Pueblo ayuda a que la memoria del silo no se pierda. Yo lo llamo un ático subterráneo, siempre que vienen los visitantes. Cuatro metros por debajo de la tierra y, atención, sin vigas, sin ladrillos y sin nada. Únicamente tierra y cal. Recuerdos presentes de toda una vida, como la de Juliana y Eulalio, en un lugar de la mancha toledana, de cuyo nombre yo me encargo de que se acuerden, Villacañas.